A ver los volúmenes ¿Qué figura hay que calcular volúmenes? No, pero te lo tengo que explicar para mandarte más Bueno, no te voy a mandar más El octohedro Que tiene tres dimensiones A, B, C El volumen es A por B por C Este no tiene nada ¿Vale? Pero es que los volúmenes son muy fáciles Porque si tengo cualquier prisma De cualquier base Me da igual El volumen es Ya está asustando a la gente Samuel Mira cuando llega tercero Te va a quedar fuerte y flojo Siempre el volumen es el área de la base por la altura ¿Vale? Y el área de la base en cualquiera El área de la base, pues depende de lo que sea Pero si es un polígono regular Como suelen poner, el área de la base sería Perímetro por apotema partido Lo calcula Lo calcula Pero no va a ser irregular No te lo van a poner irregular Y luego es muy fácil también La pirámide Porque tenga la base que tenga Yo soy fan de los hexágonos Siempre un tercio Del área de la base por la altura O sea que esto es el área de la base por la altura Y esto un tercio No tiene nada Pero es que si te vas al cilindro También es el área de la base por la altura Pero aquí el área de la base Un círculo es pie recuadrado por así Vamos, yo lo veo así Yo veo que pongo Un circulito y lo empujo para arriba un montón de veces ¿Vale? Entonces multiplico el área Por tantas veces como diga la altura ¿Qué? Son iguales todos Solo hay que saber El área de la base por la altura Si es llena Y si tiene pico Pues un tercio El cono Me pica el cono Pues el cono es Un tercio del área de la base por la altura Como si fuera una pirámide Pero de base circular Entonces esto hay que tirarse media Para prenderlo Pues yo creo que no Yo creo que no Es que no hay que comerse mucho la cabeza Y ya tenéis ejercicio Cosa que Que tenía que calcular